Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Lili Perferas de Caraballo. Yo quiero decir unas nueve palabras que yo sé que son muy importantes para la comunidad. Mi nombre es Lili Perferas de Caraballo. ¿Quién es Lili Perferas de Caraballo? ¿Quién es Lili Perferas de Caraballo? Yo he sido un pausco y que no encontré muchos problemas por casi tres años. Y yo quiero decir la causa verdadera por la actual que estamos todos reunidos aquí en este lugar esta noche. Ya April 11, I've been at the build for almost three years, And I am a feeling Ankushka or I went to another state. Les voy a ir a un 20 year old very personal que yo he vivido a lo de hace tres años mirando como mis compañeras at the top Pivi. No solo el built comme si de todos ustedes están en el mismo bucle. Hay un grupo de mujeres, mujeres pobres, honestas, en su gran mayoría, madres de familia, sin un esposo o sin un padre para sus hijos, que son un padre de mano, mujeres esposadas, que salgan a las siete y media de su cama, de su casa, dejando a sus hijos, para pedir a trabajar con sus hombres como limpiadores. These are women who are poor, who are honest, who are hardworking, who men are single mothers, they're a mother and father of their families, they make up every morning early in the morning and they're going to learn to provide their benefits. Pero hay un gran problema mayoritario, y es que el pago, el pago de ocho horas con cincuenta centra por la hora. Yo considero que es muy injusto trabajar tanto, cinco días a la semana, ocho horas diarias, haciendo veintidós cuantos, desde mis treinta hasta veintidós, en ocasiones hasta veintiuno cuantos, con el precio de ocho horas, que se van muy injusto. This is a very serious problem, and that's a problem with the pain. Maybe when we go to work, cleaning 22 rooms a day, sometimes it's me, but at the most 24 of the day, we force work with only eight hours or fifty cents per hour a day. It's something very unjust. He visto como alguna de mi compañera, yo misma, hemos tenido que evitar, por ejemplo, con las manos delgadas, esta parte de la mano supe mucho al trabajar tanto durante todo el día. que se siente, hasta que cada día las cinco y media de la tarde, 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 las cinco y media de la mañana, es un minuto, por solamente ocho horas. ¿Y qué pierde? Cada mujer va a hacer un puesto directo y solamente encuentra doscientos cincuenta horas. No más. No más. La verdad, no más. Por eso, no más. totales cinco y media. Este es un punto dellover. Este es un país que va a hacer un estado en el año, es que la diáloga está sin un estado en el año 2011. Es que el uso de las doscientos. Es que el trabajo de las doscientos cincuenta horas, Yo quiero dirigirme directamente a los miembro del Consejo de la Ciudad, por favor. A nuestro máximo líder, que en la vida de la Ciudad de la Ciudad, por favor. Yo declaro a esta situación que está pasando en alguno de los mujeres de la provincia, es confundencia, que se necesita de un cambio. Por muchas partes, hay cientos de mujeres sufriendo esta situación, que no alcanza a ella. Indiscutiblemente es difícil sobrevivir. Con cuatro hijos, con cinco hijos, ganando tan poquito dinero y trabajando tan duro. Es un estado de experiencia. Así que por favor, yo dirigirme directamente al Consejo de la Ciudad. Voy a dar una pregunta. ¿Acaso hay mucho que ver? No se van a ir al quiebra, pero si el Consejo de que se le pasara a esta ley, la necesidad comunicia. Es mucho que ver, ¿acaso? No tengo derecho a abrir un sueldo justo. 15 dólares por hora, por ejemplo. Sería la pena para las mujeres y para las mujeres. que se encuentran, hay cientos de mujeres ahí pegando una decisión positiva en favor de esta causa. Mujeres votantes, mujeres que más de dos años van a dar su voto para que el gobierno, el movimiento del consejo, el gobierno, la decisión no tendrán. Entonces, es mucho pertenecer. Ahora es el momento que necesitamos la recompensa. La mayoría de esas personas, las ciudadanas, los merecen más sus impuestos, sus taxas, ocho dólares, definitivamente, no hay para el sustento de una familia, no hay práctica, porque yo no viví, yo lo he ado porque no me permití que pod Tackle y no lo que ha ese mensaje. Y me adiós Y yo add some is it, es el mío que se hace? Un entonces, si los autos en los baratos starte la pagación, starte con $40,000 por hora, no van a $50 por hora. ¿Dale a $50,000 por hora? ¿Vale unas unas buenas discusiones. ¿Y los autos en los variablellas, tenemos el reconocimiento de los votos, ¿O los顔os, los votos, los votos en los trascos, los inversores, los negocios, los grupos en los cavalos en los centímetros, ¿que es un uso un poco más? ¿Es un aumento de y los miles de mi casa llegaron a $1,200 dólares y yo fui a hacer un acuerdo de trabajo porque me quedó cortada y trabajamos 5 días a la semana, 8 horas a la vez y no me han pensado para nada, para nada absolutamente, es imposible sobrevivir a ese país. El que trabaja es esposa y lo necesitamos convencias, por favor, lo maripola en la situación difícil. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias!